Salvador Jara Guerrero, rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, informó su intención por dejar saneadas las finanzas de la Casa de Hidalgo en este, su último periodo de gestión. Estamos liquidando personal, estamos conjuntando dependencias, estamos desapareciendo puestos. A mí me hubiera gustado, pero no me he rendido, dejar las finanzas absolutamente sanas. Señaló la diferencia en que antes de que fuera rector se tomaba de los recursos etiquetados para pagar los compromisos de fin de año, acción que ya no se ha realizado, además de señalar, si no se hubiera actuado, el déficit de la universidad hubiera incrementado. El déficit con que dejaría yo la universidad será igual al que con el que inicié, pero no va a pasar eso, más de 400, sí, más de 400 millones, pero no creo que ocurra eso, yo espero que lo bajemos sustancialmente, pero que además dejemos las bases para que no se incremente tanto. Jara Guerrero señaló todo es prioridad de estos meses que le quedan al frente de la Universidad Michoacana. Estamos al máximo en todos, vamos a ahorrar al máximo en estas compactaciones de áreas, liquidaciones de personal que no se requieren, estamos ahorita, ayer justamente discutíamos el programa de ahorro de energía, por ejemplo, agua, todo, es que todo contribuye. Recordó, los alumnos de escasos recursos serán apoyados, pero tienen que realizar los trámites necesarios para recibir el apoyo. Y ahora también tenemos ya control sobre los albergues estudiantiles, bueno, ellos realmente son los que tienen el control, pero lo transparentan y entonces ha disminuido muchísimo el gasto en albergues estudiantiles. El rector señaló finalmente, la Michoacana es de las universidades que tiene menos subsidio por alumno, pero con mayor calidad académica, además de declarar, seguirá trabajando hasta el último día de su administración. Con información de Felipe Bárcenas, Informa Guasar TV. Gracias por ver el video.